Tanta calidad que se escucha que hay comentarios, fíjate, para muchos pudieran ser como hate porque están diciendo de que es playback lo que están haciendo. Entonces, eso es obviamente un halago para los que están tocando en este momento que es totalmente en vivo tanto la música, pues, la base musical como... Por favor, gracias. Queremos darles una pruebita, si quieres con la canción que empezaste para que la raza sepa totalmente que es totalmente en vivo. ¿Les damos chance para que preparen la pista? Mirá, vamos a hacer la misma, entonces. La misma, si quieres. Ahora le va. Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara, como si fuera la última vez que entre tu cuerpo y el pa' que vean que es verdad. Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida. Cierra Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad, de felicidad. ¡Arriba, mi compa, Mike Salazar! ¡De felicidad! ¡Ahí está! ¡Ahí está, raza! ¡Totalmente en vivo, hombre! Para los que andan diciéndome que era playback, ahí está su playback. ¿Qué hubo? ¿Eh? ¿Qué hubo? Lo que sí les tengo que decir es que están desde las 8 de la mañana ensayando aquí. ¡No, no! No, no es cierto. Bienvenidos, bienvenidos todos los muchachos Raúl Hernández Jr. Pues vamos a invitarte un ratito acá a la sala. Más fuerte el aplauso que se escuche para Raúl Hernández Jr. Sí, señor. Vengas a este lado. ¿Cómo ven, mi estimado? ¡Cumbias! Oye, yo pensé... Compadre, ¿cómo te llamas? Raúl. ¿Eh? Raúl. Raúl Hernández Jr. Yo te veía más... O sea, yo pensé que ya estaba más acá. No, es el hijo, es el hijo. ¡Ah, no! No, es el de los... ¡Ah! Es el hijo, con razón, se me dijo, ya se ven. ¡No, hombre! ¿Cómo crees? A ver, pues ¿quién es tú? ¿De quién eres tú? ¿Quién es tu papá? Raúl también. ¿Cómo? Raúl. ¿Raúl qué? Raúl Hernández. Ah, sí, no, un excelente comentarista deportivo. Raúl Hernández Jr. No, 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 no. Raúl Hernández Jr. Ah, ya, ya. Ok, hijo de don Raúl Hernández. No, pues sí se ve hermoso. El tigre solitario. Por qué te van el rostro aquí las señoras. Mira nada más. Compadre. Es más, saludos a tu jefe, don Raúl. Saludos. Es más, don Raúl, usted no tiene pito, tiene pincel. Los dibuja, ¿eh? Los dibuja, mano, mi compadre. Mira nada más.